Otra vez Mi amarillo el corazón Y no supe llorar Cuando tú te alejabas Y mis ojos te vieron marchar Y mi boca tembló Pero no, no dije nada Al mirar que de mí te alejabas Suspendí el sentimiento Suspendí todo, todo Para no sentir nada Y yo me armé de valor Y me amarré el corazón Para que te alejara Y me amarré el corazón Y no pude decir nada Y aunque quise lo que no es Subligar que te quedaras Yo dejé que te marchara Y me amarré el corazón Y no pude decir nada Y aunque quise detenerte Subligar que te quedaras Yo dejé que te marchara Gracias Gracias Gracias, muy amables En esta noche Como les decía hace ratito Tenemos muchísimas sorpresas Esperamos de corazón que se divierta Pero yo quiero saber ¿Quién trae más energía? ¿Si la gente de este lado O la de este lado? ¿Quién trae más energía? ¿La de este lado? ¿O la de este lado? ¿Cómo ves, Juana? Ahorita la vamos a comprobar En una canción Que ustedes nos van a ayudar a cantar Esperamos que se les estén pasando bien ¿Ya no vamos con otra, Juana? Claro Dijeron que vinieron dispuestos a cantar esta noche ¿Ok? ¿Estamos muy fuertes? ¿Si? Ahorita voy a ir ahí ¿De acuerdo? ¿Están a gusto? Que bueno que vinieron Que bueno que ustedes hacen esta noche especial Gracias por estar aquí ¿Qué sucedió? Sabía Que tarde o temprano Esto iba a pasar No me engañaste Acepto No hubo promesas Ni un te amo para mí Y aún así te amaba Cada día más Con la esperanza De que algo Iba a cambiar Me duele tanto Reconocer Que sola Me hice daño Fue solo un espejismo Para mí Me duele tanto El aceptar Que nunca Me has amado Que nada Pudo hacer Para estar Junto a ti No hay más que hablar Entiendo Ya no es necesaria Una explicación No hay que llorar Me dices Pero el corazón No entiende A la razón Por eso Por eso No me pidas Calma No No quiero Más palabras Por favor Me duele Tanto Reconocer Que sola Me hice daño Fue solo Un espejismo Para mí Me duele Me duele Tanto El aceptar Que nunca Me has amado Que nada Pudo hacer Para estar Junto a ti Me duele Tanto Cada vez más Dentro de mi corazón Te llevo yo Te llevo yo Cuando con ternura Me abrazas Tú Tienes ganada Mi voluntad Solo es igual Tal para cual Se me va la vida Si tú no estás Te quiero tanto Que hasta un roce De tus labios Llega a provocar Sentimientos Una mirada Es el reflejo De tu alma Sentimientos Son los momentos Los detalles Que enloquecen Nuestras vidas Sentimientos Cada vez más Dentro de mi corazón Te llevo yo Te llevo yo Cuando con ternura Me abrazas Tú Tienes ganada Mi voluntad Solo es igual Tal para cual Se me va la vida Si tú no estás Te quiero tanto Que hasta un roce De tus labios Llega a provocar Sentimientos Una mirada Es el reflejo De tu alma Sentimientos Son los momentos Los detalles Que enloquecen Nuestras vidas Sentimientos 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 Y sueño con poder tener un hijo De este amor que cada día crece más Me gusta recordar bellos momentos De esos que tenemos en la intimidad Como cuando con pasión me besas toda Y tres manos me recorren con ansiedad Contigo soy feliz Porque nadie me ha besado como besas tú Porque nadie me ha amado como me amas tú Y soy feliz, soy muy feliz Contigo soy feliz Porque contigo todo es bello Todo es amor Porque contigo tengo todo lo que yo soñé Y vida mía contigo soy feliz Me gusta recordar bellos momentos De esos que tenemos en la intimidad Como cuando con pasión me besas toda Y tres manos me recorren con ansiedad Contigo soy feliz Contigo soy feliz Porque nadie me ha besado como besas tú Porque nadie me ha amado como me amas tú Y soy feliz, soy muy feliz Contigo soy feliz Porque contigo soy feliz Porque contigo todo es bello Todo es amor Porque contigo tengo todo lo que yo soñé Y vida mía contigo soy feliz Y vida mía contigo soy feliz Y vida mía contigo soy feliz Es muy tarde Es muy tarde ya lo sé Perdóname Pero es urgente que te diga Que te amo Y vida mía contigo soy feliz Y vida mía contigo soy feliz Y vida mía contigo soy feliz Pero es urgente Pero es urgente que te diga Que te amo Y que carga mucho el sol en amanecer Para poder estar de nuevo a tu lado Te extraño y no te dejo de pensar Las noches me parecen tan eternas No quiero ver la luna si no estás Y no puedo encontrarte en las estrellas Tú eres mi única pena Toda mi felicidad De otra parte del amor Tú, el espejo de mi piel El que me calma la sed La mitad del corazón Es tú La que me hace respirar Y tenía que llamar mi amor En una fe Por qué tal está tanto el sol En amanecer Si ya debe estar en tu boca Con mis besos Te extraño y no te dejo de pensar Las noches me parecen tan eternas No, no quiero ver la luna Si no estarás Y no puedo encontrarte en las estrellas Tú eres mi única pena Toda mi felicidad De otra parte del amor Tú, el espejo de mi piel El que me calma la sed El que me calma la sed La mitad del corazón Es tú La que me hace respirar Y tenía que llamar mi amor Perdóname Hasta mañana Hasta mañana Te miro y te quiero decir Que hace tiempo que te sueño Que me gusta mirarme en tus ojos Que te quiero Que siempre que estoy cerca de ti Quisiera robarte un beso Y te miro y siento una emoción Siento pena en mi corazón Y me falta valor Para decirte que te quiero Que te sueño Que aquí en mi pecho estoy guardando puro amor Si tú me quieres un poquito Si tú me quieres un poquito Dímelo Dame valor Para decirte que me muero Por tus besos Que no habrá nadie que te quiera como yo Si tú me quieres un poquito Dímelo Dame valor Dame valor Para decirte que te quiero Que siempre que estoy cerca de ti Quisiera robarte un beso Y te miro Y te miro y siento una emoción Siento pena en mi corazón Y me falta valor Para decirte que me muero Por tus besos Que no habrá nadie que te quiera como yo Si tú me quieres un poquito Dímelo Dame valor Dame valor Para decirte que te quiero Que te quiero Yo estoy seguro Yo, yo, yo...! ¡Oh, yo! ¡Oh! La calle parece imán, prefieres estar allá Dejándome soledad en tu lugar Y mientes para escapar, y mientes y mientes mal Giriéndome sin tener necesidad Te falta la honestidad, que tanto admiré de ti Te falta venir a mí y platicar Si el arte no es mi papel, y espía no voy a ser Pero algo me debes tú, y es honradez ¿Por qué no me dices que estoy engañada? Que hago tormentas en un vaso de agua ¿Por qué no defiendes tu amor por aquella piel? ¿Quieres más? ¿Por qué no me dices que Dios se equivoca? Que marca un camino y el rumbo es con otra ¿Por qué no te fijas que vas a perder tu oportunidad? Te falta la honestidad, que tanto admiré de ti Te falta venir a mí y platicar El arte no es mi papel, y espía no voy a ser Pero algo me debes tú, y es honradez ¿Por qué no me dices que estoy engañada? Que hago tormentas en un vaso de agua ¿Por qué no defiendes tu amor por aquella piel? ¿Quieres más? ¿Por qué no me dices que Dios se equivoca? Que marca un camino y el rumbo es con otra ¿Por qué no te fijas que vas a perder tu oportunidad? Tu oportunidad No, tu oportunidad No, tu oportunidad No, tu oportunidad Ajá Me lo advirtieron Que tú eres bueno Que eres un hombre de piedra Para amar Me lo advirtieron Me lo advirtieron Que no eras bueno Que tu alma era tan fría Como hielo Que tu corazón está hecho de hierro Que eras un hombre de piedra Para amar Me lo advirtieron Me lo advirtieron Me lo advirtieron Que eras pequeño Que fingías ser un ángel El más tierno Pero dentro de tu ser Eres malo y eres cruel Y aún sabiendo todo eso Te llegué a querer Si yo sabía Que entre tus labios había veneno Y que de espinas era tu cuerpo Porque me fui enamorando así de ti Si yo sabía Por qué razón te entregué mi vida Sabiendo que era una vil mentira Sabiendo que era una vil mentira Cuando decías que me querías Si me advirtieron Que dirías Porque aún Te di mi amor Me lo advirtieron Que eras pequeño Que fingías ser un ángel El más tierno Pero dentro de tu ser Eres malo y eres cruel Y aún sabiendo todo eso Te llegué a querer Si yo sabía Que entre tus labios había veneno Y que de espinas era tu cuerpo Porque me fui enamorando así de ti Si yo sabía Por qué razón te entregué mi vida Sabiendo que era una vil mentira Cuando decías que me querías Si me advirtieron Si me advirtieron Que dirías Porque aún Te di mi amor Te de mi amor No te es Me cansé de buscarte, porque todo te he dado Y a ti se te ha olvidado, que el amor es de dos Ahora es justo que sepas, que no quiero quererte Búscate otro juguete, yo buscaré el amor Tú, y siempre tú, todo a tu antojo, a tu egoísmo, a tu razón Yo, culpable fui, por aferrarme a la limosna de tu amor Se rompieron los hilos de tu fiel marioneta Ya no podrás morirla siempre a tu pado ser Se acabaron las horas de rogarte un tequilo Porque aquí, donde reino, tú ya no eres mi rey Tú, y siempre tú, todo a tu antojo, a tu egoísmo, a tu razón Yo, culpable fui, por aferrarme a la limosna de tu amor Tú, y siempre tú, todo a tu antojo, a tu egoísmo Yo, culpable fui, por aferrarme a la limosna de tu amor Yo, culpable fui, por aferrarme a la limosna de tu amor Yo, que siempre fui, cero a la izquierda, el juguete Hoy eres tú Como affair de tu amor Todos, los papás, eres tú Lo, culpable, te adorabrara Meuela, con un amaste Cuatro, frπο, tu фин final T buradan lo haces Además me ayuda el día ¿Qué sucedió? Sabía que tarde o temprano esto iba a pasar No me engañaste, acepto, no hubo promesas ni un te amo para mí Y aún así te amaba cada día más con la esperanza de que algo iba a cambiar Me duele tanto reconocer que sola me hice daño fue solo un espejismo para mí Me duele tanto el aceptar que nunca me has amado Que nada pudo hacer para estar junto a ti No hay más que hablar, entiendo Ya no es necesaria una explicación No hay que llorar, me dices Pero el corazón no entiende la razón Por eso no me pidas calma, no No quiero más palabras, por favor Me duele tanto reconocer que sola me hice daño Fue solo un espejismo para mí Me duele tanto el aceptar que nunca me has amado Que nada puedo hacer para estar junto a ti Me duele tanto Me duele tanto Cada vez más dentro de mi corazón Te llevo yo, te llevo yo Cuando con ternura me abrazas tú Tienes ganada mi voluntad Solo es igual, tal para cual se me va la vida Si tú no estás Te quiero tanto que hasta un roce de tus labios Llega a provocar Sentimientos Sentimientos Una mirada es el reflejo de tu alma Sentimientos Son los momentos, los detalles Que enloquecen nuestras vidas Sentimientos Cada vez más dentro de mi corazón Te llevo yo, te llevo yo Cuando con ternura me abrazas tú Tienes ganada mi voluntad Solo es igual, tal para cual se me va la vida Si tú no estás Te quiero tanto que hasta un roce de tus labios Llega a provocar Sentimientos Sentimientos Una mirada es el reflejo de tu alma Sentimientos Son los momentos, los detalles Que enloquecen nuestras vidas Sentimientos 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 Me siento tan feliz de estar contigo Que todo me parece irreal Y sueño con poder tener un hijo De este amor que cada día crece más Me gusta recordar bellos momentos De esos que tenemos en la intimidad Como cuando con pasión me besas toda Y tus manos me recorren con ansiedad Contigo soy feliz Porque nadie me ha besado como besas tú Porque nadie me ha amado como me amas tú Soy feliz, soy muy feliz Contigo soy feliz Porque contigo todo es bello, todo es amor Porque contigo tengo todo lo que yo soñé Y vida mía, contigo soy feliz Me gusta recordar bellos momentos De esos que tenemos en la intimidad Como cuando con pasión me besas toda Y tus manos me recorren con ansiedad Contigo soy feliz Porque nadie me ha besado como besas tú Porque nadie me ha amado como me amas tú Y soy feliz Y soy feliz, soy muy feliz Contigo soy feliz Porque contigo todo es bello, todo es amor Porque contigo tengo todo lo que yo soñé Y vida mía, contigo soy feliz Porque nadie me ha besado como besas tú Es muy tarde, ya lo sé, perdóname, pero es urgente que te diga que te amo. Es muy tarde, ya lo sé, perdóname, pero es urgente que te diga que te amo. Y que carga mucho el sol en amanecer para poder estar de nuevo a tu lado. Te extraño y no te dejo de pensar, las noches me parecen tan eternas. No quiero ver la luna si no estás y no puedo encontrarte en las estrellas. Tú, eres mi única pena, toda mi felicidad, de otra parte del amor. Tú, el espejo de mi piel, el que me calma la sed, la mitad del corazón. Es tu luz la que me hace respirar y tenía que llamar de amor en una vez. ¿Por qué tarda tanto el sol en amanecer? Te extraño y no te dejo de pensar, las noches me parecen tan eternas. No, no quiero ver la luna si no estás y no puedo encontrarte en las estrellas. Tú, eres mi única pena, toda mi felicidad, toda mi felicidad, la otra parte del amor. Tú, eres mi única pena, toda mi felicidad, toda mi felicidad, toda mi felicidad, toda mi felicidad, toda mi felicidad. Es tú la que me hace respirar y tenía que llamarte amor en una vez hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! En mi corazón y me falta valor para decirte que te quiero, que te sueño, que aquí en mi pecho estoy guardando puro amor. Si tú me quieres un poquito, dímelo, dame valor para decirte que me muero por tus besos, que no habrá nadie que te quiera como yo. Si tú me quieres un poquito, dímelo, dame valor para decirte que te quiero. Que siempre que estoy cerca de ti quisiera robarte un beso. Y te miro y siento una emoción, siento pena en mi corazón y me falta valor para decirte que me muero por tus besos, que no habrá nadie que te quiera como yo. Si tú me quieres un poquito, dímelo, dame valor para decirte que te quiero. Que te quiero. Oh, 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 oh La calle parece imán, prefieres estar allá, dejándome soledad en tu lugar Y mientes para escapar, y mientes y mientes mal, hiriéndome sin tener necesidad Te falta la honestidad, que tanto admiré de ti, te falta venir a mí y platicar Pues el arte no es mi papel, y espía no voy a ser, pero algo me debes tú, y es honradez ¿Por qué no me dices que estoy engañada, que hago tormentas en un vaso de agua? ¿Por qué no defiendes tu amor por aquella piel? ¿Quieres más? ¿Por qué no me dices que Dios se equivoca, que marca un camino y el rumbo es con otra? ¿Por qué no te fijas que vas a perder tu oportunidad? Te falta la honestidad, que tanto admiré de ti, te falta venir a mí y platicar Si el arte no es mi papel, y espía no voy a ser, pero algo me debes tú, y es honradez ¿Por qué no me dices que estoy engañada, que hago tormentas en un vaso de agua? ¿Por qué no defiendes tu amor por aquella piel? ¿Quieres más? ¿Por qué no me dices que Dios se equivoca, que marca un camino y el rumbo es con otra? ¿Por qué no te fijas que vas a perder tu oportunidad? Tu oportunidad Tu, tu oportunidad Me lo advirtieron Que tú eras bueno Que eras un hombre de piedra para amar Me lo advirtieron Me lo advirtieron Que no eras bueno Que tu alma era tan fría Como hielo Que tu corazón está Hecho de hierro Que eras un hombre de piedra Para amar Te lo advirtieron Que eras pequeño Que fingías ser un ángel El más tierno Pero dentro de tu ser Eres malo y eres cruel Y aún sabiendo todo eso Te llegué a querer Si yo sabía Que entre tus labios había veneno Y que de espinas era tu cuerpo Porque me fui enamorando así de ti Si yo sabía Por qué razón te entregué mi vida Sabiendo que era una vil mentira Cuando decías que me querías Si me advirtieron Que dirías Porque aún Te di mi amor Me lo advirtieron Que eras veneno Que fingías ser un ángel El más tierno Pero dentro de tu ser Eres malo y eres cruel Y aún sabiendo todo eso Te llegué a querer Te llegué a querer Si yo sabía Que entre tus labios había veneno Y que de espinas era tu cuerpo Porque me fui enamorando así de ti Si yo sabía Por qué razón te entregué mi vida Sabiendo que era una vil mentira Sabiendo que era una vil mentira Cuando decías que me querías Si me advirtieron Que dirías Porque aún Porque aún Te di mi amor Que dirá Me cansé de buscarte, porque todo te he dado Y a ti se te ha olvidado, que el amor es de dos Ahora es justo que sepas, que no quiero quererte Búscate otro juguete, yo buscaré el amor Tú, y siempre tú, todo a tu antojo, a tu egoísmo, a tu razón Yo, culpable fui, por aferrarme a la limosna de tu amor Se rompieron los hilos de tu fiel marioneta Ya no podrás moverla siempre a tu pado ser Se acabaron las horas de rogarte un tequilo Porque aquí, donde reino, tú ya no eres mi rey Tú, y siempre tú, todo a tu antojo, a tu egoísmo, a tu razón Yo, culpable fui, por aferrarme a la limosna de tu amor Tú, y siempre tú, todo a tu antojo, a tu egoísmo A tu mensaje, yo, que siempre fui, cero a la izquierda, el juguete Hoy eres tú ¿Dónde está el príncipe que me besará? Que me despierte y me haga feliz El sueño que se hará realidad ¿Quién será? De pronto puede aparecer Podría estar enfrente de mí Yo lo quiero conocer ¿Acaso eres tú? O tú, oh, oh, tú Tal vez eres tú, oh, tú, oh, tú Veremos qué dice el corazón Sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú? O tú, oh, oh, tú Tal vez eres tú, oh, tú, oh, tú No tiene que ser de sangre azul Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? ¿Acaso eres tú? El fin ¿Quién será? ¿Quién será el que me va a llevar a volar? En esa nube de la ilusión Al mundo de la felicidad No importa que tenga castillos Menos que mate dragones El amor es tan sencillo Habiendo dos corazones ¿Acaso eres tú? O tú, oh, oh, tú Tal vez eres tú, oh, tú, oh, tú Veremos qué dice el corazón Sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú? O tú, oh, oh, tú Tal vez eres tú, oh, tú, oh, tú No tiene que ser de sangre azul Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? ¿Acaso eres tú? O tú, oh, tú, oh, tú El príncipe ¡Acaso eres tú, oh, tú, oh, tú, oh, tú Esta vez ya no te irás Hoy por ti no te quedarás A mi lado sin la prisa De tenerte que marechar Tú iré en la habitación Puedo ir con tu corazón Se acelera y para siempre Se detiene mi reloj Acaríciame La piel sin fronteras Poco a poco sin pensar En tener que separarnos Acaríciame Y no te detengas Con sabor a eternidad Del amor que nos juramos Acaríciame Tú y yo en la habitación Puedo ir con tu corazón Se acelera y para siempre Se detiene mi reloj Ya no cuenta nada más Solo estar donde tú estás Poco a poco Poco a poco entre suspiros Desnudamos la ilusión La magia de la vida El misterio del amor Acaríciame La piel sin fronteras Poco a poco sin pensar En tener que separarnos Acaríciame 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 Y no te detengas Con sabor a eternidad Del amor que nos juramos Acaríciame Poco a poco Sin pensarlo Esta vez Esta vez Sin temer Sin temer Sin querer Acaríciame Acaríciame Tú y yo Ven Ven No te vas a ir La piel no tiene fronteras Y el amor Magia Me amarré el corazón Y no supe llorar cuando tú te alejabas Y mis ojos te vieron marchar Y mi boca tembló, pero no, no dije nada Al mirar que de mí te alejabas Suspendí el sentimiento, suspendí todo, todo Para no sentir nada Y yo me armé de valor Y me amaré el corazón Para que te alejara Y me amaré el corazón Y no pude decir nada Y aunque quise detenerte Subligar que te quedaras Yo dejé que te marchara Y me amaré el corazón Y no pude decir nada Y aunque quise detenerte Subligar que te quedaras Yo dejé que te marchara Gracias Gracias, muy amables En esta noche, como les decía hace ratito Tenemos muchísimas sorpresas Esperamos de corazón que se divierta Pero yo quiero saber quién trae más energía Si la gente de este lado o la de este lado ¿Quién trae más energía? ¿La de este lado? ¿O la de este lado? ¿Cómo va, es verdad? Ahorita la vamos a comprobar en una canción Que ustedes nos van a ayudar a cantar Esperamos que se me estén pasando bien Ya no vamos con otra, es la lista, ¿verdad? Claro Dijeron que vinieron dispuestos a cantar esta noche ¿Ok? ¿Ya estamos muy fuertes? ¿Sí? Ahorita voy a ir ahí ¿De acuerdo? ¿Están a gusto? Qué bueno que vinieron Qué bueno que ustedes hacen esta noche especial Gracias por estar aquí ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Sabía Que tarde o temprano Esto iba a pasar No me engañaste Acepto No hubo promesas Ni un Te amo Para mí Y aún así Te amaba Cada día más Con la esperanza De que algo Iba a cambiar Me duele tanto Reconocer que sola Me hice daño Fue solo un espejismo Para mí Me duele tanto El aceptar Que nunca Me has amado Que nada Puedo hacer Para estar Junto a ti No hay más que hablar Entiendo Ya no es necesaria Una explicación No hay que llorar Me dices Pero el corazón No entiende La razón Por eso No me pidas Calma No No quiero más palabras Por favor Me duele tanto Reconocer que sola Me hice daño Fue solo un espejismo Para mí Me duele tanto Me duele tanto El aceptar Que nunca Me has amado Que nada Puedo hacer Para estar Junto a ti Me duele tanto No hay que llorar Es muy tarde ya lo sé, perdóname, pero es urgente que te diga que te amo. Es muy tarde ya lo sé, perdóname, pero es urgente que te diga que te amo. Y que carga mucho el sol en amanecer, para poder estar de nuevo a tu lado. Te extraño y no te dejo de pensar, las noches me parecen tan eternas. No quiero ver la luna si no estás, y no puedo encontrarte en las estrellas. Tú eres mi única pena, toda mi felicidad, de otra parte del amor. Tú, el espejo de mi piel, el que me calma la sed, la mitad del corazón. Es tú, la que me hace respirar. Y tenía que llamar a mi amor, te donaste. ¿Por qué tarda tanto el sol en amanecer, si ya debe estar en tu boca con mis besos? Te extraño y no te dejo de pensar, las noches me parecen tan eternas. No, no quiero ver la luna si no estás, y no puedo encontrarte en las estrellas. Tú, eres mi única pena, toda mi felicidad, de otra parte del amor. Tú, el espejo de mi piel, el que me calma la sed, la mitad del corazón. Tú, es tú, es tú, la que me hace respirar. Y tenía que llamar a mi amor, te doname hasta mañana. Tú, es tú, la que me hace respirar. Tú, es tú, la que me hace respirar. Me gusta recordar bellos momentos, de esos que tenemos en la intimidad. Como cuando con pasión me besas toda, y tus manos me recorren con ansiedad. Contigo soy feliz porque nadie me ha besado como besas tú, porque nadie me ha amado como me amas tú. Soy feliz, soy feliz, soy muy feliz. Contigo soy feliz porque contigo todo es bello, todo es amor. Porque contigo tengo todo lo que yo soñé. Y vida mía, contigo soy feliz. Me gusta recordar bellos momentos. De esos que tenemos en la intimidad. Contigo soy feliz, cuando con pasión me besas toda, y tus manos me recorren con ansiedad. Contigo soy feliz. Contigo soy feliz porque nadie me ha besado como besas tú, porque nadie me ha amado como me amas tú. Y soy feliz, soy feliz, soy muy feliz. Contigo soy feliz porque contigo todo es bello, todo es amor. Porque contigo tengo todo lo que yo soñé. Y vida mía, contigo soy feliz. Contigo soy feliz. Música Vas diciendo que mi amor ya no lo quieres Que lanzaste mi cariño a tu pasado Sabes bien que estás diciendo una mentira Porque estamos igualmente enamorados No comprendes que de amor también se muere Y que yo ando por amarte malherida Mi delito ha sido amarte demasiado Y a la cárcel de tu amor me has condenado Ay amor, 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 si tú me quieres Por favor ya no me causes más heridas Ay amor, si tú bien sabes que te quiero Porque tratas de arrancarme de tu vida No comprendes que de amor también se muere Y que yo ando por amarte malherida Mi delito ha sido amarte demasiado Y a la cárcel de tu amor me has condenado Ay amor, 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 si tú me quieres Por favor ya no me causes más heridas Ay amor, si tú bien sabes que te quiero Porque tratas de arrancarme de tu vida Ay amor, 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 que se me rompa el corazón Ay amor, amor, si tú me quieres Ay amor, 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 ven a mi lado Mira que ando yo por ti desesperada Por encima de todo lo que te ofrecí Por encima del mundo y lo que puedan decir Mi corazón se descurda de pasión y te pido No vayas a huir No sé si es demasiado lo que espero de ti Solo quiero el amor que siento me merecí No me dejes sin fuego, sin cobija, sin credo Sin la luz que hasta hoy encuentro en ti Después de lo vivido por un malentendido Estás pensando volar No es posible que el viento borre el sentimiento Que me hacía soñar No te irás, no te irás corazón Hay cariño de sobra aquí en mis brazos Lo demás que sea lo demás No hagas caso de lo que están hablando No te irás, voy a reconquistar Lo que pudo quedar en el olvido Y al final tú no vas a encontrar Todo lo que has vivido aquí conmigo Después de lo vivido por un malentendido Estás pensando volar No es posible que el viento Borre el sentimiento que me hacía soñar No te irás, no te irás corazón Hay cariño de sobra aquí en mis brazos Lo demás que sea lo demás No hagas caso de lo que están hablando No te irás, voy a reconquistar Lo que pudo quedar en el olvido Y al final tú no vas a encontrar Todo lo que has vivido aquí conmigo Por encima de todo Para ver el amor Para ver el amor No te irás, voy a reconquistar Lo demás que has vivido aquí conmigo Tuve noches frías deseándote ver, soñando con tu piel Con caricias falsas y besos que saben ayer No vengas ahora, tú no te arrepientes, tú no sientes nada por mí Fue mucho el tiempo de esperarte y no verte venir Si piensas que lloro por ti, te equivocas porque no es así Te sientes grande pero tú no eres nada sin mí ¿Quién va? Sé que estás pensando que sufro por ti, por favor no me hagas reír ¿Acaso no sabes que yo puedo vivir sin ti? No vengas ahora, tú no te arrepientes, tú no sientes nada por mí Fue mucho el tiempo de esperarte y no verte venir Si piensas que lloro por ti, te equivocas porque no es así Te sientes grande pero tú no eres nada sin mí No vengas ahora, tú no eres así ¡Vete! ¡Vete! ¡Ahora vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡No supiste hacerme feliz! ¡Vete! ¡No supiste hacerme feliz! ¡Vete! ¡No supiste hacerme feliz! Siento pena en mi corazón y me falta valor Para decirte que te quiero, que te sueño, que aquí en mi pecho estoy guardando puro amor Si tú me quieres un poquito, dímelo Dame valor para decirte que me muero por tus besos, que no habrá nadie que te quiera como yo Si tú me quieres un poquito, dímelo, dame valor para decirte que te quiero Que siempre que estoy cerca de ti quisiera robarte un beso Y te miro y te miro y siento una emoción Siento pena en mi corazón y me falta valor Para decirte que me muero por tus besos, que no habrá nadie que te quiera como yo Si tú me quieres un beso, que no habrá nadie que te quiera como yo Si tú me quieres un poquito, dímelo, dame valor para decirte que te quiero Que te quiero Y te miro y Piñeza, que no cubre el plato O sea, como yo Y tú me quieres un beso Y tú me quieres un beso De mi amor Y tú me quieres un beso Y tú me quieres un beso Y tú me quieres un beso Y tú te barkas Y tú tú... Y tú tegreat un beso La calle parece imán, prefieres estar allá Dejándome soledad en tu lugar Y mientes para escapar, y mientes y mientes mal Hiriéndome sin tener necesidad Te falta la honestidad, que tanto admiré de ti Te falta venir a mí y platicar Y celarte no es mi papel, y espía no voy a ser Pero algo me debes tú, y es honradez ¿Por qué no me dices que estoy engañada? Que hago tormentas en un vaso de agua ¿Por qué no defiendes tu amor por aquella piel? ¿Quieres más? ¿Por qué no me dices que Dios se equivoca? Que marca un camino y el rumbo es con otra ¿Por qué no te fijas que vas a perder tu oportunidad? Te falta la honestidad, que tanto admiré de ti Te falta venir a mí y platicar Y celarte no es mi papel, y espía no voy a ser Pero algo me debes tú, y es honradez ¿Por qué no me dices que estoy engañada? Que hago tormentas en un vaso de agua ¿Por qué no defiendes tu amor por aquella piel? ¿Quieres más? ¿Por qué no me dices que Dios se equivoca? Que marca un camino y el rumbo es con otra ¿Por qué no te fijas que vas a perder tu oportunidad? Tu oportunidad Tu oportunidad Me lo advirtieron Que no eras bueno Que eras un hombre de piedra Para amar Para amar Para amar Me lo advirtieron Me lo advirtieron Me lo advirtieron Que no eras bueno Que tu alma era tan fría Como hielo Que tu corazón está hecho de hierro Que eras un hombre de piedra Para amar Me lo advirtieron Me lo advirtieron Que eras bueno Que fingías ser un ángel El más tierno Pero dentro de tu ser Pero dentro de tu ser ¿Por qué razón? ¿Por qué razón te entregué Por qué razón te entregué mi vida Sabiendo que era una vil mentira Cuando decías que me querías Si me advirtieron Si me advirtieron Si me advirtieron Me lo advirtieron Me lo advirtieron Me lo advirtieron Que eras veneno Que fingías ser un ángel El más tierno Pero dentro de tu ser Pero dentro de tu ser Eres malo y eres cruel Y aún sabiendo todo eso Te llegué a querer Si yo sabía Que entre tus labios había veneno Y que despina será tu cuerpo Porque me fui enamorando así de ti Si yo sabía Por qué razón te entregué en mi vida Sabiendo que era una vil mentira Cuando decías que me querías Si me advirtieron ¿Qué dirías? Porque aún Te di mi amor ¿Qué dirías? Pensé que en verdad me amabas y me extrañabas Pero sabes bien fingir lo que no puedes sentir Ahora para qué discutir cuando todo acabó No fue mi culpa, entiéndelo, tú jugaste con mi amor Y ahora quieres volver y no se va a poder No vas a jugar con mi cariño otra vez Y ahora quieres volver pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistas más, sin ti yo viviré De ti ya me olvidé Y ahora quieres volver pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistas más, sin ti yo viviré De ti ya me olvidé Pensé que en verdad me amabas y me extrañabas Pero sabes bien fingir lo que no puedes sentir Ahora para qué discutir cuando todo acabó No fue mi culpa, entiéndelo, tú jugaste con mi amor Y ahora quieres volver y no se va a poder No vas a jugar con mi cariño otra vez Y ahora quieres volver pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistas más, sin ti yo viviré De ti ya me olvidé De ti ya me olvidé Y ahora quieres volver pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistas más, sin ti yo viviré De ti ya me olvidé No más no, no insistas No insistas, no insistas más Por encima de todo lo que te ofrecí Por encima del mundo y lo que puedan decir Mi corazón se desborda de pasión y te pido No vayas a huir No sé si es demasiado lo que espero de ti Solo quiero el amor que siempre me merecí No me dejes sin fuego, sin cobijas, sin credo Sin la luz que hasta hoy encuentro en ti Después de lo vivido, puro y malentendido Estás pensando volar No es posible que el viento borre el sentimiento Que me hacía soñar No te irás, no te irás corazón Hay cariño de sobre aquí en mis brazos Lo demás, que sea lo demás No hagas caso de lo que están hablando No te irás, voy a reconquistar Lo que pudo quedar en el olvido Que al final tú no vas a encontrar Todo lo que has vivido aquí conmigo Después de lo vivido, puro y malentendido Estás pensando volar No es posible que el viento Borre el sentimiento que me hacía soñar No te irás, no te irás corazón Hay cariño de sobre aquí en mis brazos Lo demás, que sea lo demás No hagas caso de lo que están hablando No te irás, voy a reconquistar No te irás, voy a reconquistar Lo que pudo quedar en el olvido Que al final tú no vas a encontrar Todo lo que has vivido aquí conmigo Por encima de todo Para ver el amor Para ver el amor Para ver el amor Para ver el amor Tuve noches frías deseándote ver Soñando con tu piel Con caricias falsas Y besos que saben ayer No vengas ahora Tú no te arrepientes Tú no sientes nada por mí Fue mucho el tiempo Esperarte y no verte venir Si piensas Que lloro por ti Te equivocas porque no es así Te sientes grande Pero tú no eres nada sin mí Que lloro por ti Que va Si es que estás pensando que sufro por ti Por favor no me hagas reír ¿Acaso no sabes Que yo puedo vivir sin ti? No vengas ahora Tú no te arrepientes Tú no sientes nada por mí Fue mucho el tiempo Esperarte y no verte venir Si piensas Que lloro por ti Te equivocas porque no es así Te sientes grande Pero tú no eres nada sin mí No vengas ahora Lo ¡Vete! 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 ¡Ahora vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡No supiste hacerme feliz! ¡Vete! 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 Por eso yo me voy de tu vida, ya tendrás un nuevo amor Al que le mentirás, porque tú nunca cambiarás No, no, no Iluminó mi noche, la iluminó Hermoso como un sueño, sueño de amor Un momento, un sol, un momento, el alma me robó Me robó, ganadora, me ladró Me fue atendiendo trampas y me atrapó Jugaba con ventajas y me engañó Un momento, en solo un momento, la vida se llevó Se llevó, ganadora, me ladró Buscaré por cielo y tierra Buscaré la vida entera Buscaré como una piedra Buscaré, buscaré hasta que muera Buscaré, buscaré hasta que me devuelva el corazón Que robó, ganadora, me ladró Con ojos de hombre bueno, me enamoró Y como león en celo, me devoló Un momento, en solo un momento, la vida se llevó Se llevó, ganadora, me ladró Buscaré por cielo y tierra Buscaré, buscaré la vida entera Buscaré como una piedra Buscaré, buscaré hasta que muera Buscaré, buscaré hasta que me devuelva el corazón Que robó, ganadora, me ladró Ella se encuentra triste porque no lo encuentra Brasil y tierra lo buscaré La vida entera yo le daré Ella se encuentra triste porque no lo encuentra Habla porque se chugar Esto sí es amor Amor Buscaré por cielo y tierra Buscaré la vida entera Buscaré hasta que lo encuentre A mi adorarte, a mi adorarte A mi adorarte, a mi adorarte Buscaré, 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 a mi adorarte Estoy aquí porque en mi camino te encontré A ti cambiando mi tiempo Estoy aquí porque por primera vez me enamoré De ti y esto que siento Es tan inmenso como el mar, el sol y el viento Es un romance como nunca existió, es una historia de amor Estoy aquí para quererte Estoy aquí para enamorarte Estoy aquí para llegar al límite de este amor Estoy aquí para hacerte más feliz Mírame, estoy aquí Estoy aquí porque en mi camino te encontré A ti cambiando mi tiempo Estoy aquí porque por primera vez me enamoré De ti y esto que siento Es tan inmenso como el mar, el sol y el viento Es un romance como nunca existió, es una historia de amor Estoy aquí para quererte Estoy aquí para enamorarte Estoy aquí para llegar al límite de este amor Estoy aquí para hacerte más feliz Estoy aquí somebody Estoy aquí para hacerte más feliz Mírame, estoy aquí para hacerte más feliz No sé cómo decírtelo Que eres la luz que ilumina mi camino Que te amo, que te amo Deseo una sonrisa, una tierna caricia Y siempre oír tu voz Tal vez estoy soñando amor Pero solo a tu lado He sentido la emoción Y he podido estar contigo Siendo mi mejor amigo Solamente tú has cambiado ya mi vida Trajiste la alegría Borrando de mi mente aquel dolor Solamente tú con tan solo una mirada Haces que pierda la calma Llenándome de amor el corazón Solamente tú Sabes, sabes cuánto te amo Tal vez estoy soñando amor Pero solo a tu lado Pero solo a tu lado He sentido la emoción Y he podido estar contigo 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 Siendo mi mejor amigo Solamente tú has cambiado ya mi vida Trajiste la alegría Trajiste la alegría Borrando de mi mente aquel dolor Solamente tú con tan solo una mirada Haces que pierda la calma Haces que pierda la calma Llenándome de amor el corazón Solamente tú 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 del dolor pero me aguanto vanidosa poste y amante que me habló te traigo siempre mi pensamiento pero en el tuyo no existo yo vanidosa todos te llaman pequeña flor tú me has herido mis sentimientos has derrotado mi corazón cuantas ganas me dan por derramar el llanto del dolor pero me aguanto vanidosa todos te llaman pequeña flor te traigo siempre en mi pensamiento pero en el tuyo no existo yo vanidosa todos te llaman pequeña flor tú me has herido mis sentimientos has derrotado mi corazón alcanza Una estrella es muy distante, no compares, no soy tal No me veas inalcanzable, tengo piel, puedo sudar Tengo sueños encendidos, unas manos que llenan Tengo sed y me da frío, yo también soy un inmortal Alcánzame, tócame, bésame No me busques en la luna, que estoy más cerca que un beso Si me tienes a tu lado, y yo soy de carne y hueso Alcánzame, tócame, bésame Eres tímido e inocente, un romántico perdido Pero mírame de frente, muero por estar contigo Alcánzame Tengo sueños encendidos, unas manos que llenan Tengo sed y me da frío, yo también soy un inmortal No me busques en el cielo, yo respiro aquí también Siento igual y tengo todo lo que tiene una mujer Alcánzame, tócame, bésame No me busques en la luna, que estoy más cerca que un beso Si me tienes a tu lado, y yo soy de carne y hueso Alcánzame, tócame, bésame Eres tímido e inocente, un romántico perdido Pero mírame de frente, muero por estar contigo Alcánzame, tócame, bésame Alcánzame, tócame, bésame Alcánzame, tócame, bésame Alcánzame, tócame, bésame